La concejal de Igualdad y Asuntos Sociales, Eva Gil, ha dado la bienvenida la mañana de este miércoles a las 17 participantes del programa de Empleo San Roque Activo a las que ha ofrecido asistir al taller de autodefensa para mujeres impartido por la formadora feminista Paloma Tosar. Este taller tiene como objetivo desarticular el mecanismo psicoemocional y físico que mantienen bloqueadas a muchas mujeres ante las agresiones. Se trabaja el cuerpo y la mente para combatir el miedo desde una perspectiva feminista y centrándose en el empoderamiento mental que tiene como consecuencia final el empoderamiento físico. Este taller que organiza el Centro de Información a la Mujer, el CIM, ya se ofreció en marzo a otras sanroqueñas y se ha previsto otra convocatoria para el mes de septiembre abierta a mujeres en general.